¡Los quiero ver en la iglesia rezando un rosario a cada uno de ustedes! A la niña le mordió un perro. La rabia es una de las tantas artimañas del demonio. El marqués de Casalduero trajo a su hija. Está poseída, madre. ¿Qué dices? ¡Suélteme! A veces le atribuimos al demonio cosas que no entendemos sin pensar que pueden ser de Dios. ¿A qué sabe Mabesolú? Tengo el diablo adentro. Pues el mejor regalo para él sería que exorcizáramos una criatura sana. No me quieren devolver a la niña. Ahí la van a terminar de matar. Cielo santo. Te conozco. Si fuera por libros prohibidos, usted ya habría venido hace tiempo. Vas a ir conmigo al otro lado. Entregarás tus hábitos ahora mismo. Tráigalo de vuelta. Si votan nunca, hay tanto cuidado. Así me maten, no me voy. ¿Mañana también va a venir? Si quieres. ¿No le da miedo? Me da más miedo no venir. ¡Oh, no le da miedo! Gracias.